Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Frente a Frente. Hoy con un tema que fue controversia la semana anterior. Pero como somos así, ¿verdad? Explotan los temas y luego se nos olvida como sociedad. Luego se nos olvidan como sociedad. Y nosotros, los periodistas, cometemos muchas veces ese error. Que nuestra memoria nos falla. Y nos falla porque pareciera que nos hemos envuelto en la misma naturaleza de la sociedad. Somos parte de esa sociedad. Y que andamos como esa misma sociedad. Con memorias cortas y olvidadizas. No debería ser así. ¿A qué me estoy refiriendo? A ese controversial PCM 138-2020. Que amplía el fideicomiso de un banco con Coalianza INE para construir 14 represas. El tema no es tan fácil de entenderlo. Pero por eso hoy tenemos a los expertos. Para que nos lo expliquen muy bien. Y voy a iniciar yo con lo que transmitimos el miércoles 4 de febrero en el noticiero TN5. Primero, resumimos un artículo que el ex ministro de la presidencia en el gobierno de Ricardo Maduro. Publicó en el diario Digital Proceso. Pero vamos, vamos, con calma. Pero antes, algunos exdiputados habían ya puesto el grito y los cuestionamientos por ese PCM. Vamos a ver, comencemos entonces. El gerente de la NE y experto en materia energética, Luis Cosenza, advirtió de los alcances del decreto PCM 130-2020 aprobado por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros relacionado con la construcción de al menos 14 represas hidroeléctricas. Según Cosenza, ese PCM no es nada más y nada menos que la muerte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y de la Ley General de la Industria Eléctrica al pasar por alto toda la institucionalidad creada para garantizar la inversión y la seguridad jurídica en ese rubro. Según Cosenza, la Ley General de la Industria Eléctrica manda al operador del sistema ODS a preparar el plan indicativo de la expansión de la generación y que los proyectos que figuren sean contratados mediante licitación pública internacional. No obstante, el PCM aprobado por el Ejecutivo anula la ley y da esa potestad a una entidad financiera que manejará ese aspecto bajo la figura del fideicomiso y será ésta quien decidirá a quien otorga o no proyectos sin licitación pública internacional y con la discrecionalidad de poner sus propias reglas del juego. El PCM señala, ignora la realidad nacional y que si buscan pagar los créditos mediante la venta de energía eléctrica la tarifa sería tan alta que no se podría pasar al consumidor final agravando la crisis de la NE y del Estado mismo. El Ejecutivo, señala Cosenza, ha absorbido funciones propias del legislativo y de nuevo crea un paralelismo que violenta la institucionalidad entre ellas la de la NE cuya crisis financiera sería más profunda de lo actual y por ende sería su liquidación. Al analizar cada uno de los considerandos del PCM o decreto ejecutivo el experto indica que en ellos se menciona la necesidad de construir proyectos hidroeléctricos pero si éstos no están incluidos en el plan que incorpora las alternativas de mínimo costo y si no se contrata mediante licitación pública internacional la NE seguirá cargando con contratos caros que agravarán su crisis financiera el PCM habla de megaproyectos pero en el fondo son mini proyectos y muchos de ellos no tienen influencia en las inundaciones del Valle de Sula ¿Quién se beneficiará con esto? ¿Cuáles fueron los criterios? se pregunta Cosenza tras advertir que se caerá en más deuda pública que se está llegando al límite de colocar bonos en los mercados financieros internacionales y que los inversionistas serios no colocarán su dinero en condiciones de riesgo que no garanticen seguridad jurídica es lo que decía Cosenza he estado leyendo varios artículos uno que me llamó poderosamente la atención que comparto es el de Rodolfo Pastor Fasquel que titula PCM-138-2020 corrupción corporativa y destino nacional y dice que el asunto tiene antecedente con la publicación en la Gaceta ha trascendido que hace dos meses el gris consejo de ministros los acompañó al jefe del ejecutivo en la firma del decreto PCM-138-2020 que amplifica al fideicomiso de Banco Atlántida con coalianza INE para construir 14 represas que en teoría deben controlar las inundaciones y generar energía tal cual ese instrumento es ilegal un decreto del presidente en consejo de ministros imparte instrucciones a sus colaboradores para cumplir con un plan emanado de ley este legisla un procedimiento no contemplado que contradice lo estipulado en ley el ampliamente respetado ingeniero Cosenza ex ministro en la administración de Ricardo Maduro explica que este PCM viola la norma superior que es la ley general de la industria eléctrica la cual manda que sea el ente oficial responsable la INE quien prepare el plan pues en teoría sabe que necesita y le conviene al país y quien contrate los proyectos en pública licitación internacional para obtener el producto al mejor precio para el público mientras que aquí el fideicomiso en Banco Atlántida decide uno construir los proyectos y la INE está obligada a comprarle al precio que resulte aunque sea incobrable Cosenza juzga que eso vendría a destruir la institucionalidad y sería el tiro de gracia que quebraría al sector eléctrico ojo a todo el sector dice Rodolfo Pastor Fazquel que afirma se trata de otra jugada del capitalismo de cuates que nos tiene arruinados procede luego Cosenza a demostrar que las justificaciones argüidas para justificar al proyecto son antojadizas que la generación hidroeléctrica no es ya la que puede modificar la matriz a favor de la generación con recursos renovables como reza el proyecto y que el procedimiento en vez de aliviar vendrá necesariamente a empeorar la crisis financiera del sector y finalmente Cosenza desnuda el falso móvil de la invocada urgencia nacional de controlar las inundaciones del Valle de Sula cuando muestra que la mayoría de los 14 proyectos comprendidos en el PCM no tienen influencia en el sistema hidrográfico del Valle responden más bien al interés privado de los proyectistas cuyos gastos útiles o no tendrán que ser reembolsados al fiduciario bueno les he dado un panorama de la controversia o de las aristas que han generado toda esta controversia con la aprobación de CPCM 138-2020 hoy en la revisión de los medios digitales e impresos me encuentro con este titular de Diario de la Tribuna Comisión Interventora la NE vuelve a entrar en mora con generadores miren esto es terrible para Honduras cada 6 meses cada 8 meses hay que poner bonos en el mercado para conseguir 500 600 millones de dólares y pagar la deuda de la empresa nacional de energía eléctrica la deuda a los generadores porque esa empresa anda con una deuda como de 75 mil casi 80 mil millones casi 80 mil millones de lempiras entonces los pocos recursos que genera el Estado los pocos recursos se nos están yendo aquí en esta empresa que se mete a problemas porque ya no es sostenible dicen que compra caro y vende barato entonces no se vuelve sostenible ese es el argumento que yo escucho ese argumento ese argumento perdón Renato fue válido hace algún tiempo ya no de hecho la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ha hecho los ajustes relacionados con los costos de generación para equiparar el precio de la energía ese argumento de comprar barato perdón comprar caro y vender barato ya no es cierto ahí hay otros temas de por medio y es importante mencionar que el déficit operativo del NE no es de hoy ni de hace una década sino que es de hace de más de 20 años ese déficit operativo permanente que hoy ha acumulado representa 80 mil millones de lempiras entonces miren en esas condiciones enfermizas de la NE está arrastrando al Estado de Honduras porque nos vemos en la obligación de tener que pagar esos bonos a cada rato efectivamente bueno y entonces el dinero que generamos que es poco y que deberíamos invertirlo en infraestructura y mejoramiento de todo lo que decimos a cada rato escuelas hospitales en vez de invertirlo ahí que lo necesitamos se nos va ese dinero en pagar las deudas de la NE por eso es que los organismos internacionales dicen mientras no arreglen ese problema de esa empresa van a estar arruinados que conste no es lo único que nos tiene arruinados hay otras cosas pero entonces retomemos el tema que necesitamos represas para mitigar inundaciones y aprovechar esas represas para generar energía limpia correcto yo he sido uno de los que he defendido esa teoría pero cuando ya vienen los expertos y me dicen ojo pero póngale cuidado póngale cuidado porque detrás de lo que está haciendo el ejecutivo hay cosas que no son buenas ni van a sanear a la ENEM ni van a beneficiar al Estado y por eso estamos hoy con este tema Gabriel Andino nos da el titular de la temática iríamos a la pausa y de inmediato el ingeniero Mario Zelaya que lo tenemos aquí hoy en el programa muchas gracias ingeniero a la orden igual tendremos al representante de la asociación de consumidores calificados en la junta directiva de del operador del sistema del ODS Guillermo Peña que está en la ciudad de San Pedro Sula hoy no nos acompaña aquí presencialmente en los estudios de Tegucigalpa pero tenemos a Guillermo ahí en los estudios de TVC en San Pedro buenos días Guillermo buen día Renato excelente muchas gracias como siempre muy gentil Guillermo y también tendremos al presidente ejecutivo de la asociación nacional de industriales Fernando García ya tenemos a Fernando ahí también Fernando ya día no nos mirábamos de lejitos pero bueno me alegra verte buenos días buenos días buenos días Renato buenos días Mario y Guillermo muy bien Fernando vamos entonces con Gabriel a la pausa e iniciamos de inmediato este debate Gabriela así es licenciado muy buenos días muy buenos días a nuestros televidentes de inmediato le damos a conocer el tema de este martes para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales el origen de la controversia para la construcción de 14 represas al amparo del PCM 138 2020 todos los detalles en estas próximas horas en frente a frente así que le invitamos a participar con sus consultas comentarios y opiniones acerca de nuestro tema el origen de la controversia para la construcción de 14 represas al amparo del PCM 138 2020 frente a frente presentó el tema del día si usted quiere mantenerse bien informado ingrese a tunota.com tu lugar en el mundo digital le presentamos algunos titulares de la actualidad hondureña el BID el Banco Interamericano de Desarrollo desaconseja repetir largas cuarentenas en Honduras para prevenir la COVID-19 un 25% de hondureños no se vacunaría y un 10% está indeciso según estudio del observatorio de COVID-19 defensa de Trump tacha de teatro juicio político y piden desestimarlo hondureños se enfrentan con la policía en protestas por la muerte de la universitaria Keila Martínez y aquí detenemos el video coronavirus honduras suma 155 mil 735 casos confirmados de la COVID-19 estas y otras noticias amplíelas ingresando a tunota.com tu lugar en el mundo digital no le suministré este dato la ENE registra nuevamente una deuda con los generadores privados que asciende a más de 4 mil 500 millones de lempiras tres meses que les adeuda de acuerdo a Gabriel Perdomo que es miembro de la comisión interventora cito textualmente las palabras de Gabriel Perdomo que aparecen hoy en la tribuna ahorita o ahora debemos unos tres meses aproximadamente estamos trabajando fuertemente porque recordemos que la pandemia y los huracanes han golpeado casi un 25% las finanzas o ingresos de la ENE vamos como una bola de nieve atrasado reconoció la deuda acumulada en estos tres meses asciende como a 4 mil 500 millones de lempiras detalló Perdomo mientras participaba en un operativo de reemplazo de lámparas del tendido público en la capitalina colonia El Pedregal o sea que el país está generando riqueza para ese hoyo fiscal que tiene ahí la NE correcto para eso estamos generando riqueza tres meses 4 mil 500 millones de lempiras ocho meses ya vamos a aparecer con 9 mil 10 mil millones de lempiras y en los últimos tiempos que hemos hecho a lanzar bonos al mercado internacional bonos soberanos para conseguir plata y pagar esta deuda que acumulamos año con año ok ok vamos rápido entrémosle con los panelistas Mario Zelaya Guillermo Peña y Fernando García necesitamos las represas ingeniero para mitigar las lluvias que año con año caen en en el valle de Sula especialmente en la zona de Santa Bárbara en el occidente del país por supuesto que sí de hecho es importante mencionar que los proyectos que impactan en la regulación del río Chamelecón y Lulúa Tablón Llanito y Jicatullo principalmente son proyectos que vienen planeados de hace más de 30 años y se sabe de la importancia que tienen en el control de inundaciones y hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión con la excepción precisamente del 138 2020 ahora el hecho de que sea necesario hacerlo y que hay que avanzar en este tema no quiere decir que no se deban de tomar todas las consideraciones necesarias para lograr eficiencia en distintos aspectos principalmente en el tema financiero por supuesto que impacta directamente los costos de generación pero también en cómo esas fuertísimas inversiones de más de 800 millones de dólares en esa zona de Santa Bárbara deberían de provocar deberían de lograr fortalecer a las poblaciones en las zonas de influencia la protección de los recursos ambientales por supuesto y de esta manera entonces lograr que efectivamente estos proyectos sirvan para el desarrollo de la nación y creo que es aquí precisamente el modelo de gestión utilizado por el país donde no no logramos al final de cuentas tomar las mejores decisiones adecuadas ese planteamiento de solamente la línea del mercado del mercado eficiente en la asignación de recursos no es tan cierta más aún en un país como el nuestro con una sociedad con altísimos niveles de inequidad y entonces por lo tanto estas inversiones que deben de hacerse claro que sí en el mediano plazo deben de asegurar entonces impactos en distintos aspectos no solamente en el tema electricidad ok muy bien vamos a escuchar ahora la opinión general que tiene de entrada Fernando García y luego profundizaremos los detalles que se cuestionan de PCM y y qué hacer y qué hacer porque miren que no nos pase lo que ya muchos ya no recuerdan lo de la stone container que fue un éxito en Costa Rica no me pueden decir que no fue un éxito reforestando aprovechando el bosque y reforestando en Costa Rica y que nosotros pudimos tener esa opción son sociedades distintas y es importante tomarlo en cuenta la sociedad costarricense es una sociedad que ha avanzado y se ha acercado a los países en desarrollo desarrollados perdón nosotros por el contrario hemos retrocedido considerablemente como sociedad ahora lo que realmente sería nefasto para Honduras es que por estas controversias no hagamos los proyectos queremos los proyectos hechos bien efectivamente lo que no queremos es que estas controversias nos hagan olvidar los proyectos estamos en completo acuerdo eso es lo que no queremos entonces los cuestionamientos ahora a este PCM que ajustes se le pueden hacer vamos a ver cuál es el modelo ideal para que el país invierta en estas represas que 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 urgimos de ellas Fernando García bueno hay varios temas aquí Renato lo primero es que uno construye una infraestructura dependiendo del propósito que uno requiera si uno va a construir una bodega es para almacenar bienes si uno va a construir una casa es para que viva gente entonces estas represas que son multifunción tienen varios propósitos y unos propósitos van a ser más importantes que otros tenemos los propósitos fundamentales del control de inundaciones hemos visto hace hace escasos meses fotodramáticas de por ejemplo el aeropuerto de San Pedro Sula de la Lima inundado igual que hace veintitantos años con el huracán Mich significa que desde hace veintitantos años con el huracán Mich sabemos que se deben construir las represas porque se producen serios problemas de inundaciones y no las hemos hecho pero no por el tema energético porque probablemente existan otras opciones de generación de energía que sean más viables en este momento desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de eficiencia para el sistema y creo que el doctor Cosenza lo cita también en el artículo y habla un poco de cómo ha bajado el tema de la generación de energía solar por ejemplo por la tecnología que ha avanzado mucho etcétera entonces un tema es el control de inundaciones otro tema es el desarrollo económico del Valle de Sula a través de sistemas de riego que permitan mantener o ampliar la capacidad productiva agroindustrial que tiene el valle con ese mecanismo para tener agua permanentemente y más eficientemente distribuida muchos de los problemas que se tuvieron con las inundaciones en este momento fue porque alguna gente bajó los vados para sacar agua de los canales y eso fue lo que después hizo que los vados se desbordaran y colapsaran entonces el otro punto es el agua potable para la población del Valle de Sula y luego el tema de energía entonces lo primero que tenemos que estar claros es que las represas se necesitan sobre todo en el Valle de Sula por el tema de salvar vidas el tema de inundaciones segundo poder propiciar riego para una zona tan productiva y con tanto potencial de generación de riqueza luego el tema de agua potable y como decía Mario y ahí los técnicos especialistas saben cuáles son las que tienen mayor viabilidad económica desde el punto de vista energético y obviamente si alguna puede producir energía hay que aprovechar esa energía pero la ley la ley general de la industria eléctrica ya determina cuáles son los mecanismos mediante los cuales se va a hacer esa compra de energía para que sea más eficiente para todo el sistema y esa compra de energía se va a realizar básicamente mediante dos mecanismos una licitación pública internacional que va a garantizar precios beneficiosos para la población para la industria para el comercio para la parte residencial y lo otro es el mercado de oportunidad en el cual se va a comprar igualmente lo más barato lo más eficiente entonces estamos claros que requerimos represas estamos claros que deben controlar inundaciones generar riego si es posible agua potable y en el caso de algunas de ellas marginalmente van a generar energía en el caso de otras de ellas puede que sí tengan un potencial hidroeléctrico más grande pero esas represas al igual que todas las inversiones que han hecho públicos y privados deben entrar a competir al sistema de energía para tener un precio garantizado más bajo entonces ahí debemos de estar claros que son diferentes enfoques una represa para generación de energía y una represa multipropósito ahí quiero hacer otra acotación hay una ley también que no se ha discutido acá que es la ley de promoción de inversiones la ley de promoción de inversiones se aprobó con el Honduras 2020 en San Pedro Sula ustedes lo recuerdan y ahí se definía cuáles eran los proyectos de interés nacional y había que seguir algunos requisitos habrá que verificar desde el punto de vista jurídico si se siguieron los requisitos para declarar estos proyectos de interés nacional y entonces darles algunos beneficios desde el punto de vista de tramitología básicamente y desde el punto de vista impositivo ahora si estos proyectos van a tener esos beneficios y si estos proyectos van a tener no van a se les va a exigir no se les va a exigir que compitan en el mercado creo que no es necesario que tengan un aval del estado como lo establece el decreto pero pueden tener un incentivo pueden tener un fast track para agilizar el trámite administrativo siempre y cuando entren a competir como los demás proyectos en el mercado de energía ojo las otras funciones que tienen habrá que valorarlas y en base a eso habrá que identificar si va a ser inversión pública o inversión privada y cómo se va a tener un retorno de esa inversión por controlar inundaciones por generar riego por generar agua potable pero ese es un beneficio adicional que no debe cargarse al tema energético que es un tema que ya está bien regulado a través de una institucionalidad que queremos fortalecer desde hace seis años que es la ley general de la industria eléctrica la comisión reguladora de energía el ODS el comité de agentes de mercado y toda la normativa técnica que hemos venido construyendo todos juntos a través de consultas públicas durante los últimos dos años como les decía en algún momento el tema se volvió abstracto y de repente basados en la escolaridad de todos nosotros los hondureños algunos televidentes dirán ah no ese tema es complicado no me importa ¿cómo no le va a importar este tema? este tema es el futuro de Honduras el tema que estamos debatiendo hoy es el futuro de Honduras sin importar su escolaridad su deber como ciudadano de Honduras es entender este tema es entenderlo para que tenga opinión correcta y en función de esa opinión sean sus procederes en la sociedad pero si pasa desconectado de los temas porque cree que no los entiende que son abstractos entonces es ahí la gran desgracia del país una sociedad desinformada que luego se vuelve conformista por eso es el país que tenemos hoy todos lo hemos construido cuando se enojan que dicen que no yo no me he robado nada pero todos con nuestra permisividad hemos construido el país por acción u omisión este es el país que todos hemos construido Guillermo usted se lo ayúdeme por favor en un minuto usted es el representante de la asociación de consumidores calificados en la junta directiva del operador del sistema ODS porque como nuestro nivel de escolaridad es muy bajo y estas dos instancias fueron creadas y figuran ahí en la ley general de la industria eléctrica explíqueme en un minuto para qué es la CRE la comisión reguladora de energía eléctrica y para qué es el operador del sistema ODS la gente debe entender esto porque ya los que cuestionan SPM SPSM están arguyendo que no es potestad del presidente en consejo de ministros sino que son ustedes como ODS los que deben decir las necesidades qué modelo de energía quieren y todo eso por eso primero diferencieme lo que es la CRE y la ODS Gracias Renato creo que son la CRE el ODS y la Secretaría de Energía son las tres instituciones creadas por la ley general de la industria eléctrica como coordinadora del sistema ahora aparte del resto del tema que vamos a abordar la CRE es encargada de supervisar el marco no solamente de las nuevas reglas que se están haciendo sino de lo que ya está hecho a que todo opere bajo ese marco general de la ley general de la industria eléctrica el ODS es un ente privado sin fin de lucro que junta a los cinco diferentes segmentos de la cadena de energía eléctrica que son los generadores las empresas distribuidoras transmisión comercialización y consumidores calificados de las cuales yo soy una de las cinco partes de un ente colegiado así que estoy aquí hablando por mi segmento únicamente y aclarando que no estoy hablando por decisión colegiada del ODS el ODS tiene varias funciones entre ellas son operar el mercado dar la seguridad de asegurarse que el sistema de transmisión mueve la energía desde la generación o de la interconexión regional hasta los usuarios que viene de la supervisión de la seguridad del mismo de que esa seguridad del voltaje de que no se caiga o cuando se cae volver a levantarlo que es un tema que conocemos mucho en Honduras y tres el mercado opera el mercado esto antes del ODS venía de ser una oficina interna de la ENE y desde hace ya un tiempo función independiente de la ENE que viene como fue creado en la ley general de la industria eléctrica entonces son las dos funciones principales o instituciones principales y que viene acompañado por una secretaría de energía que es la que debe de ver el rol general del país en el tema de la matriz y dirigir la parte política con la parte técnica ya en un marco general ok mire para comprensión del público porque a ustedes les delegan que según la ley de la industria eléctrica ustedes son los que deben preparar el plan así como lo plantea el PCM del ejecutivo necesitamos bajo ese modelo estas 14 represas o usted coincide con Mario Zelaya y con Fernando García creo que son dos cosas que están mezcladas acá uno es un tema de irrigación y control de aguas y de inundación el otro es un tema de energía y ahí es donde siento que está toda la confusión de este proceso o hay dos partes de la confusión primero es en esas dos áreas y el otro ya viene siendo en cómo se ata esto a la ENE y por qué no se hace adentro del marco regulatorio de la ley general de la industria eléctrica entonces creo que Fernando y Mario ya han dado una buena luz en que ese tema está enredado y nuestra función debería ser desde enredémoslo por segmento y analicemos cada uno de los segmentos para ver qué es lo correcto hacia dónde debe dirigirse cada una de esas partes pero en conjunto nos confunde a todos no sólo le confunde al que no está en la industria y aquí venimos nos confunde a veces el nombre del fideicomiso que se decía que era para plantas de gas natural y ahí dijimos bueno qué está pasando nos llamó mucha atención inmediatamente y nos damos cuenta que no tenía nada que ver con un tema de gas natural pero es nuestra responsabilidad de desarmar este nudito para entender cada una de las diferentes partes y así proceder a entender si esto es la forma correcta o no entonces la ley general de la industria eléctrica tiene y el marco que ha creado supervisado por la CRE tiene un problema o una dificultad de crecimiento y es una dificultad que le ha pasado a todos los países que hacen una reforma de mercado viniendo de un sistema de monopolio estatal como del que veníamos y es que tiene que arrastrar un montón de compromisos anteriores que el ENE tenía hacia el sistema nuevo y no puede destruirlos por el tema de la seguridad jurídica o tiene que buscar formas en que los junta es a juntarlos para que se comuniquen en una forma que no crea conflictos sino cada seis meses estamos en un conflicto de tema de energía porque hay con todos esos contratos que vienen de atrás que pueden durar hasta 20 años en el caso de Guatemala cuando hizo este proceso de un mercado nuevo energético y abrió su espectro al sector privado tardó casi 20 años en que los últimos contratos salieran entonces porque estamos en un proceso de una reforma hay que entender que hay contratos anteriores y está la difícil tarea de navegar en esas aguas con un sistema que es dual por ratos mientras estamos construyendo un sistema nuevo de todo lo nuevo debería entrar entonces ya que esta confusión esa área complicada de manejar los dos sistemas también tenemos que agregar que aquí la confusión que entra ahora en la parte de por qué no se hace adentro del marco general de la industria eléctrica es porque lo que entendíamos que todo proyecto nuevo venía bajo el esquema de esta ley y todo lo anterior ya estaba hecho pero antes de que entrar la ley general de industria eléctrica que ya vamos casi para siete años o siete años habían contratos que se habían adjudicado o como en este caso aquí estos fideicomisos que eran varios fideicomisos que se crearon antes de la ley para poder hacer ciertos procesos con la apertura del ENE entonces si si hacemos un proyecto nuevo de energía que no van bajo la ley general de la industria eléctrica crea naturalmente una confusión con algo que viene de atrás que no ha sido construido y ahí es donde entra mucho el tema que tenemos que ir aclarando hoy bueno pero pero se supone que se aprobó esa ley se crearon esos órganos para recomponer todo esto bueno para que no estemos confundidos para aclarar el panorama para que los intereses no primen pero precisamente Renato es ahí donde debemos de criticar yo en lo particular critico fuertemente el proceso de ley general de la industria eléctrica porque como lo menciona Guillermo en 7 años no se ha logrado eficiencia en el sector porque vienen contratos anteriores claro que si aproximadamente 1200 megas principalmente de proyectos renovables intermitentes por cierto lo dejo aclarado porque más adelante hay que tocarlo y hay serios problemas todavía por ejemplo Renato la comisión reguladora de energía eléctrica al día de hoy debe aproximadamente 20 reglamentos necesarios para el supuesto proceso de mercado competitivo que no tenemos es decir ya pasaron 6 años de la creación de la CRE y todavía esos reglamentos no están a la vista y no están operando en el sistema así que hay un problema también de institucionalidad de hecho han habido ya reclamos por parte de la NE de la ASJ sobre ese manejo en contratos incluido de por medio el Congreso Nacional de la República entonces yo aquí si quiero que quiero dejar clara esta posición yo creo que la ley general de la industria eléctrica no responde a lo que el país necesita para alcanzar estadios de desarrollo y que tenemos que también ver el tema de ley general de la industria eléctrica que no es no es el caso específico pero si estoy completamente en acuerdo con el hecho de que el fideicomiso de generación establecido por el país está haciendo a un lado situaciones muy importantes como el tema de la competencia en un proceso de contratación pública internacional vía licitación eso hay que tenerlo claro y como el establecimiento del precio de venta del kilowatt hora es importantísimo lograr que sean valores valores inferiores al costo actual al precio actual de generación promedio del país que anda por el orden de 13 centavos entonces efectivamente como dice Guillermo hay varias cosas que tomar pero yo si creo que ya tenemos de hecho un serio problema con la ley general de la industria eléctrica bueno voy 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 a agregarles este insumo porque yo yo quisiera hoy que ustedes con el conocimiento de la temática con la pedagogía que tienen para explicar esto lo hagan de la manera más sencilla para que la gente entienda entienda lo que estamos debatiendo y las repercusiones que la construcción de estas 14 represas con ese modelo amparado por el PCM 138 2020 va a tener para Honduras yo quiero que me lo aclaren porque según Rodolfo Fasquel según Rodolfo Fasquel ese PCM y esas 14 represas responden responden más bien al interés privado de los proyectistas cuyos gastos útiles o no tendrán que ser reembolsados al fiduciario que es Banco Atlántida por los contratistas o por el Estado o sea dice Pastor Fasquel que perder pueden todos la NE los proyectistas los constructores el Estado y la Nación menos el banco es un plan o una estratagema yo quiero que que me ayuden a hablar así en esos términos a entender esto de esa forma y aquí es importantísimo Renato ir a la génesis el decreto legislativo 373 2013 que es precisamente el fideicomiso de generación el fideicomiso de generación me parece tiene un un ingrediente importantísimo que se está olvidando el este decreto establece que los proyectos desarrollados bajo el fideicomiso después de un periodo de tiempo pasarán a ser propiedad del Estado de Honduras transferencia en los ambos modelos que están planteados en el fideicomiso y a mí me parece Renato que ese planteamiento del fideicomiso debe de ser tomado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica la CRE la CRE perdón el ODS y la NE misma y ese es un tema importantísimo los proyectos de generación pasarán a ser propiedad del Estado de Honduras fortaleciendo de hecho los activos en este caso del estatal del estatal NE ahora el tema aquí de por medio está ya que se abre esa puerta es cómo lograr la eficiencia económica financiera social y ambiental que es preocupación del señor Pascal y tiene toda la razón en ese sentido pero sí quiero decir que si podemos encontrar modelos de gestión con la transparencia necesaria con la rendición de cuentas necesaria con la participación de actores de peso cuya objetividad pueda guiar este camino entonces podríamos empezar a transformar la situación actual del país y llegar a tener costos de generación que es lo que todos esperamos que impacten positivamente hacia la baja si no se hace de esa manera entonces va a ocurrir lo que menciona don Luis Cosenza y el señor Fasquel sin duda alguna porque se le permite en este caso al encargado del fideicomiso prácticamente tener decisión sobre costos y la situación no debe ser de esa manera ok Fernando iba contigo pero después de la pausa porque te iba a preguntar en el ánimo que esta controversia no termine con los proyectos para mitigar inundaciones en el valle de Sula quien debe dilucidar esto quien debe dar luz sobre esto quien debe decir aquí tenemos un problema una controversia porque la población se ha dividido entre los que creen que este PCM responde a intereses estrictamente privados y no los intereses de la nación y quienes lo defienden quien quien debería tomar esto en sus manos y pensando en Honduras aclaremos el asunto diseccionemos esto transparentemos esto para que hagamos y prioricemos lo que tenemos que hacer tenemos que hacer obras de mitigación por las inundaciones allá en Santa Bárbara en el valle de Sula toda esa zona porque ahí se crea riqueza para perderla cada 5 10 15 20 años esa es mi pregunta y que va para todos con el objetivo de que todo mundo comprenda y entienda lo que está en juego en este momento pero primero la pausa Fernando y luego contigo lectura sus mensajes en nuestras redes sociales Leonardo Padilla Renato como es posible que nuestro país tenga problemas de energía teniendo los recursos naturales donde se puede producir energía en todo el país algo que no comprendo es que digan que la NE está en deuda cuando es la única empresa que suministra energía en todo el país responde Ever Ariel Núñez amigo la NE no puede salir adelante porque los empresarios entre ellos bancos y térmicos la tienen ahogada no le permiten generar mayor cantidad de energía por ejemplo los térmicos se quedan sin poder producir entonces los políticos cuidan a los empresarios y no a la NE Hugo Javier Corrales esas represas llevan el mismo camino que las latas móviles se van a improvisar dos represas y el pisto de las otras 12 se lo van a huevear dicen los cachorecos Henry Smith los bancos tienen secuestrado este país Leonardo Padilla que explique en su panel por qué razón no es rentable la NE cuando es la única empresa que suministra energía en todo el país cómo no va a ser rentable si no tiene competencia para que digan que no es rentable empecemos a fortalecer la NE y nuestro problema de energía se acaba esto no es nuevo caso con Adi le dio grandes préstamos a empresarios de renombre de este país y al final el estado terminó pagando la deuda ahora se le da la construcción de represas a un banco beneficiando nuevamente a los empresarios de la élite económica de este país agradecemos todas sus participaciones en nuestras redes sociales continuamos con el foro miren la mayor parte de nosotros los hondureños cuando dicen vamos a hacer determinada obra para generar energía renovable uno se alegra hombre es decir yo vengo teniendo esas alegrías que que hay un proyecto para construir jicatullo que hay un proyecto para construir los llanitos y uno confía en la voluntad y en las buenas intenciones de todo mundo el tablón y si se nos dice y estas obras van a ayudar a mitigar este las inundaciones que hay frecuentemente en el occidente en el valle de Sula producto de los fenómenos naturales que constantemente ocurren por la ubicación que tiene nuestro país jicatullo los llanitos el tablón desde cuando vengo yo a escuchar hablar de eso después de estos Iota y Eta era uno de los que clamaba por favor prioricen esos proyectos para mitigar las inundaciones en el valle de Sula aprovechar esa agua para generar energía y ya luego revienta esto que de por medio hay intereses por eso Guillermo yo te pido yo sé que tú no coordinas el ODS que solo sos parte integrante del ODS así con la claridad meridiana como lo quiere saber la gente no sé si necesitamos las 14 represas no sé si es negocio eso de las 14 represas pero según el ODS que tiene que preparar el plan dime si el país urge del tablón los llanitos jicatullo o no pero antes Fernando quiere intervenir adelante Fernando presidente de la ANDI en varias cosas Renato primero como habíamos dicho el sistema está tiene un problema cuando hay interferencias que no cumplen las reglas del juego que ellos mismos han diseñado el tema del precio de la energía que puedan generar estas represas va a ser sujeto de revisión por parte de la CRE en el sentido de que la represa le va a vender energía a la ENE pero la ENE no puede transferirle según la ley ineficiencias del sistema a los consumidores y la CRE va a impedir que eso ocurra así es ya lo ha dicho si la energía que producen estas represas pasa más allá del punto eficiente esa diferencial lo va a tener que cargar la CRE porque no queremos que usted consumidor residencial o consumidor industrial o consumidor comercial vayamos a pagar por una energía que es más cara de lo que debería entonces ese es un punto importante si esto va a ser así si ya tenemos ese blindaje en la ley ¿por qué no hacer que la energía que produzcan estas represas pase a los mecanismos que la misma ley estableció que es competir en una licitación pública internacional o en el mercado de oportunidad que se está construyendo a través de la CRE y lo de ese entonces ahí tenemos un tema podemos evitar que lo que se produzca de energía sea extremadamente caro para el consumidor final haciendo lo que participe del mercado si es más caro la ENE se va a perjudicar porque la CRE no va a permitir que los demás paguemos una energía ineficiente el otro punto que varios televidentes preguntaban es ¿por qué la ENE no es rentable si la ENE es la única empresa que estuvo en el mercado genera no solo generando sino que transmitiendo distribuyendo energía durante tanto tiempo? miren básicamente por dos cosas bien sencillas la primera es que la ENE a pesar de que era la única nunca quiso cobrar lo que tenía que cobrar de energía en los momentos complicados por temas políticos entonces se aproximaba la elección de X o Y candidato había que ayudarle entonces no subamos la energía no subamos la tarifa porque eso va a perjudicar la campaña del partido X o Y o Z partido entonces eso va acumulando deuda esa deuda ese bono que decía Renato al inicio que se está renovando cada tanto tiempo para pagar esa deuda y lo segundo es porque las pérdidas son extremadamente altas es 33 34 depende quién haga la auditoría 35% de pérdidas cuando lo aceptable debiera ser un 12 ningún negocio funciona si le entran 100 lempiras en venta y se pierden en la caja 30 no puede funcionar ningún negocio así público o privado entonces hay un serio problema de pérdida que tiene una serie de connotaciones pero hay pérdida en la línea de transmisión hay pérdida en la línea de distribución y ahí pues está todo el tema de EH que ha sido controversia las semanas anteriores por eso es que la ENE teniendo todo el potencial de ser una empresa rentable no lo es porque no se no se han tomado las decisiones políticas de hacer que las tarifas respondan a la realidad económica de la empresa primero y si se quiere beneficiar a población necesitada hacer un subsidio de otra manera ojo hacer un subsidio de otra manera pero no afectando a la empresa y luego el tema de no tener esa capacidad de reinvertir en las mejoras de la red de transmisión y de la red de distribución que logren bajar las pérdidas a niveles aceptables ese es un tema que quería comentar y lo otro ¿quién es el responsable entonces de trabajar en este tema? pues se acaba de tener una comisión del Valle de Sula que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo entiendo que esta se va a transformar en una comisión de control de inundaciones ahí se va a tener que ver el tema de agricultura se va a ver el tema de agua potable y saneamiento se va a ver el tema de energía se va a ver el tema de control de inundaciones entonces definitivamente se va a tocar temas relacionados con la parte económica y con varios municipios que van a ser afectados por esto entonces definitivamente necesitamos tener una comisión interdisciplinaria que sea la que verifique que el costo que va a tener la parte del riego y la parte de control de inundaciones no se vea afectada y que se pague correctamente bueno muchas gracias Fernando muchas gracias y yo sugeriría con todo respeto porque lo conozco cuando fue ministro de la presidencia varias veces a solicitud de él almorcé con él en casa de gobierno Luis Cosenza pero yo creo que debe salir de esa madriguera hombre debe salir de esa cueva está bien sus críticas sus cuestionamientos pero debe salir o deben tomarlo en cuenta para que aporte soluciones porque lo tenemos como el gurú de la energía en Honduras pero lo siento metido en una madriguera ahí solo solo cuestionando cuestionando que está bien formidable don Luis porque nos hable los ojos de repente sobre muchas cosas pero lo necesitamos un poco más beligerante o que el Estado mismo a través de las instituciones lo tome en cuenta si es el hombre que dicen que sabe de esto que aporte sus ideas para solucionar este problema enorme que tenemos con la energía eléctrica que repercute en las finanzas del Estado no le duele eso repercute en las finanzas del Estado tener que acudir cada año dos veces al año a pagar esa deuda bárbara de 10 mil 11 mil millones porque no genera el dinero suficiente la NE para pagar sus propios compromisos y hay que sacar pisto que debería invertirse en otras cosas ahora con pandemia ahora con esa educación que no tenemos conectividad pero no esa plata es para pagar esos bonos que ponemos en el mercado a cada rato desde hace algún ratito cuando mencioné Banco Atlántida dije yo voy a llamar a don Guillermo Hueso que es el presidente financiero del grupo Atlántida debo decirlo yo me considero amigo de Guillermo Hueso estimo mucho a don Guillermo pero igual antes primo el periodismo antes primo el periodismo y deberé preguntarle si este PSM es como lo están diciendo algunos hondureños que responde más a los intereses del banco que a los intereses del Estado y a mí me importa más los intereses del Estado claro que quiero que todas las empresas estén sanas que generen riqueza que generen empleo pero por arriba están los intereses del Estado o sea que es la pregunta que le voy a hacer a un amigo muy personal si este fideicomiso está hecho a la medida de los intereses del banco o del Estado de Honduras y a Guillermo Peña Guillermo dicen que ustedes son los que deben elaborar el plan decir si está bien o no esas represas esa es la respuesta que yo desearía de ti más adelante después de esta pausa que vengo con don Guillermo Hueso y luego contigo continuamos dando lectura a sus mensajes Ricardo Colindres Renato ¿por qué no permiten que los consumidores contraten y paguen sus servicios directamente con los generadores? la oferta regulará los precios la NE solo debe manejar distribución libre mercado cada generador inserta la energía contratada por los clientes dice Casta Valiente mientras tanto ¿cómo le explico mi descendencia a los contratos neoninos? la corrupción descomunal y la impunidad del cual gozan los autores de semejante latrocinio Alexander por eso quebró la NE que hasta la vendieron a los colombianos aquí en Honduras solo bla bla no se hace nada aquí en Honduras hay una riqueza de agua pero toda esa agua se convierte en llena no la están aprovechando para hacer represas porque la energía en Honduras está por los cielos también dicen el problema que ha dejado por fuera intereses privados y esa es la molestia por ejemplo el proyecto tornillito de hidrovolcán el cual no se ha socializado y nos quieren despojar de nuestras tierras lencas agradecemos sus participaciones y le invitamos a que continúe enviando sus mensajes a través de nuestras cuentas certificadas arroba frente a frente HN bueno vamos con don Guillermo Hueso el presidente financiero del grupo Atlántida primero gracias por dar la cara don Guillermo gracias por tener y me disculpe el público que no le gusta este término los huevos de darnos su punto de vista sobre este fideicomiso porque al final lo que queremos entender todos es si nos conviene o no este modelo al amparo de ese PCM controversial lo que no queremos es que por la controversia dejemos de hacer las obras como nos ha pasado en años anteriores que desperdiciamos algunos proyectos por la controversia interna no nos ponemos de acuerdo y nunca hacemos nada para el bien y para la evolución de este país así que adelante al presidente financiero del grupo Atlántida don Guillermo Hueso que está en comunicación con Frente a Frente buenos días Muchísimas gracias Renato un saludo para usted para su audiencia para los señores que tiene ahí con usted este tema de este de este fideicomiso quisiera contarles que se que se constituyó hace muchísimos años con la idea de que el gobierno posiblemente buscara traguar ciertos proyectos para la misma ENE si la ENE ha tenido algún algún éxito tenemos que reconocer que ha sido el de administrar los proyectos hidroeléctricos que 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 han venido desarrollando a lo largo de los años el cajón no ha dejado de funcionar el NIS pero no ha dejado de funcionar incluso el Coyolar que es una empresa que es una represa perdón sumamente pequeña pues produce con cierta constancia o sea no 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 ha sido una falacia del estado de ningún gobierno el de administrar estos proyectos y tenemos que reconocer que ha sido una actividad sumamente técnica o sea no es algo que requiera de política ni de ni de influencias para que efectivamente hagan su función y no han hecho en el interés del estado hablábamos de que la ENE ha estado cerca de la quiebra una de las razones es precisamente que la energía que producen todos estos lugares se inyecta a la red sin costo alguno el costo promedio que pagamos a través de la ENE a los generadores se ve sumamente beneficiado porque la cantidad total generada no tiene ese costo que que implica lo que generan las represas hidroeléctricas que el gobierno ya posee empezando al tema del fideicomiso cuando el fideicomiso se creó no se creó con ningún proyecto específico en mente a pesar de que el tema de Llanito Sijicatudio precisamente a causa de la experiencia del Michi fue uno que el banco estuvo promocionando en forma muy activa no son proyectos diseñados solamente para generar energía como todo el mundo ha señalado sino que también para tratar de ayudar a controlar las inundaciones del valle de Sula no las vayan estas dos represas cuando estén completadas no es cuestión de que van a impedir que el valle se inunde pero la velocidad con la que el valle se vaya inundando y la forma en que se dé esa inundación ciertamente va a ser algo mucho más manejable en términos de lo que sería una crisis ordinaria y veamos precisamente cuántas de ellas hemos vivido como usted está mostrando ahí ahorita ahorita estos proyectos se dieron de haber hecho también hace muchísimo tiempo así como señala don Luis Cosenza de que se necesita en otras publicaciones que ha hecho que se necesita ver más detenidamente el tema de la energía también se debe haber dado cuando él estaba a cargo de estos proyectos en el 2003 y en el 2004 cuando se tomó la decisión de otorgar los primeros grandes contratos de generación térmica si ustedes recordarán uno para el grupo de los CAFI que fue una una licitación y se les otorgó un contrato por 100 megas y luego otro contrato en negociación directa con el grupo de los Nasser también por 100 megas el argumento era que el búnker en aquel entonces el barril de petróleo para aclarar estaba solamente en 8 dólares y que salía mucho más barato venir y otorgar estos contratos que buscar la construcción de esta represa yo durante muchísimo tiempo he cuestionado la opinión de don Luis sencillamente porque a sus años en aquel entonces y con la historia que ya se había acumulado en la economía del mundo el precio del petróleo había sufrido trastornos verdaderamente importantes y recordemos que durante el gobierno de don Mel Zelaya aquello llegó a 140 a 140 y pico de dólares por barril tanto así que él se vio obligado a subsidiar el transporte la gasolina el combustible para que no se fuera a colapsar la economía hondureña sin considerar los efectos que todavía estamos viviendo de ese nivel de endeudamiento del endeudamiento que ocasionó ese subsidio regresamos al tema de los años 2003 y 2004 verdaderamente debimos de haber considerado que esos cambios en el costo del combustible se iban a dar y que tarde o temprano nos iban a pasar la factura yo no les puedo decir cuánto va a costar el barril de petróleo dentro de 20 años pero les puedo garantizar que el agua que se esté acumulando en estas represas va a ser mucho más barata que cualquier fuente de energía térmica eso no requiere mucho mucha sabiduría no requiere ser un experto financiero ni un experto en el tema de commodities o de precios de combustible para poder ver que aquello viene entonces regresando al hecho de lo que se le está pidiendo al fieicomiso que haga porque no es algo que haya buscado Banco Atlantis sino que sencillamente que le ha solicitado que vea si puede ejecutar esta cantidad de proyectos lo cual comienza efectivamente por estudios como señala don don pastor básicamente esos estudios se tienen que hacer y se tendrán que hacer a custodial el banco en este caso se le da la obligación de licitar los estudios y de los estudios ser favorables de proceder a licitar la ejecución de los proyectos siempre y cuando las finanzas efectivamente hagan sentido número uno o sea no se va a mandar a construir una represa solamente por el hecho de hacerla sino que debe tener algún tipo de retorno financiero y algún tipo de función para la sociedad al igual que debe de tener una fuente de pago los proyectos hidroeléctricos que tienen un componente de generación obviamente tienen una fuente muy 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 tangible ¿no? y una vez más donde esta fuente que bien pueda que sea muy competitiva desde un inicio pueda tener un sobrecosto de inicio pues eso lo dirán los números lo dirá el proceso de licitación y lo dirá la forma en que se vaya desarrollando el mercado si de repente dentro de siete años que muchos de estos proyectos comiencen a producir y a generar resulta que el resto del mundo se haya vuelto eléctrico y que Honduras se empeñe en seguir utilizando petróleo para para conducirse en un mundo hipotético señores por favor pues entonces el petróleo lo encontraremos baratísimo cosa que quedará una vez más al juicio de cada quien pero aún así si nosotros estamos generando nuestra propia energía estaremos creando empleo internamente estaremos habilitando la siembra de muchísima tierra que ahorita sencillamente queda en el abandono por el por la probable inundación por la probable llena que llegue en las riberas de estos ríos que estamos comentando y a eso le sumamos el hecho de que estaremos dejando de exportar el dinero que nos ganamos muchos de los industriales por cierto don Fernando con muchísimo trabajo para pago de una factura petrolera que sencillamente no está abonando a la economía entonces los estudios para cada una de estas represas se tendrán que hacer no todas tendrán un componente hidroeléctrico obviamente es más de las que nosotros sabemos hasta el momento serán cuatro posiblemente cinco y muchas de estas represas al momento efectivamente de decir tras un estudio relativamente superficial sencillamente no tendrán cómo pagarse será demasiado el costo será algo muy el proyecto se tendrá que abandonar el banco no podrá acompañar ni a ese ni al siguiente gobierno o a los que vengan en proyectos que no le hagan sentido a menos de que efectivamente haya una fuente de pago que se pueda con la que se pueda contar y regresando a las fuentes de pago en relación a la industria eléctrica usted leía Renato hace poco la condición de endeudamiento de la ENE regresamos al costo de la energía y regresamos al papel que el banco ha desarrollado precisamente para apoyar el sostenimiento de la industria eléctrica hace poco participamos en el levantamiento de 600 millones de dólares a un costo históricamente bajo bajo las mejores condiciones que el país ha encontrado en los mercados internacionales hasta el momento a pesar de que algún colega que otro que tengo sencillamente decía que que iba a ser imposible y que si acaso lográbamos salir a los mercados íbamos a salir al 12% y que iba a ser impagable bueno a las pruebas nos remitimos este es el espíritu con el que el banco actúa o sea no llevamos 108 años que estamos cumpliendo este mes en la sociedad hondureña en forma casual y nuestro propósito es efectivamente apoyar no solamente el desarrollo de estos proyectos porque implican para nosotros una oportunidad de efectivamente hacer algún negocio y cuál es el negocio que hace el banco el banco no se vuelve propietario de ninguna de estas represas lo que hace el banco es salir a buscar salir a licitar en la forma más transparente porque para los procesos pasados y a las pruebas nos podemos remitir hemos buscado apoyarnos en empresas del prestigio como Ernst & Young por ejemplo que para el tema de transmisión por cierto el gobierno ha estado utilizando esos estudios para sus negociaciones con el BESI y haciéndolo en la forma más transparente posible más ágil posible es que podemos avanzar creemos nosotros precisamente en apoyo en apoyo de la sociedad a todas esas personas que tienen sus casas que todavía las están limpiando la fecha de hoy que están tratando de volver a juntar sus vidas de volver a a completar lo que antes tenían yo les diría que estos proyectos son de suma importancia pero para la sociedad en general lo son de más de mayor importancia aún se nos olvida que sobre la industria eléctrica es que recae toda la actividad económica hondureña y en ese sentido algunos de los de los que les acompañan hoy día reconocerán que no somos competitivos el precio de la energía en otros países resulta ser tan competitiva que hay procesos de manufactura que muchas compañías están sacando de Honduras para sacarlas incluso a países industrializados a pesar de que pagan 32 dólares la hora de trabajo laboral y nosotros necesitamos llegar a un punto en que la eficiencia de la red al igual que el costo de la generación energética sea tan competitivo como debe ser a la par de los demás no tenemos por qué pensar no es un país tercermundista es un país y pensar tenemos que hacer las cosas a como se pueda no deberíamos de hacerla como lo hacen esos países que han logrado a tener un mayor nivel de desarrollo económico una mejor calidad de vida y el costo de la energía es uno de los componentes principales entonces claro se le hace una propuesta como esta al Banco Atlántida para que apoye este proceso y nuestra respuesta es sí estamos convencidos de que es un proyecto valedero de que el país lo necesita de que la economía hondureña lo necesita y aún la gente que ha salido a hacer varios comentarios sin entender tal vez el tema profundidad sin haber tenido papeles a la vista creemos que deberían de estar de acuerdo con este proyecto y ciertamente si muchas de estas cosas se dan serán beneficiados yo no puedo garantizar que se van a hacer 14 sorpresas y no puedo garantizar de que algunas de ellas se vayan a hacer con la mayor eficiencia financiera posible porque es posible que hay alguna en la cual este o el siguiente gobierno o el que siga insista en que se ejecute sencillamente porque eso será de mucho alivio para algunas comunidades que son seriamente afectadas en ocasión tras ocasión con los embates del clima que se vuelven más frecuentes dos dos huracanes en el mes de noviembre o sea quien hubiera esperado eso encima de una pandemia y estamos cuestionando una variedad de factores señores que merecen ser cuestionados y admiro la forma en que usted Renato lo está abordando y agradezco la oportunidad de salir a hacer estas aclaraciones no es nuestro propósito violentar ley alguna marco alguna creemos en los mercados libres creemos que se deberían de continuar desarrollando de esta forma y valga la pena aclarar creemos que estos proyectos la energía que van a producir ciertamente será mucho más barata que cualquier fuente térmica para cuando efectivamente salga es posible que estemos equivocados o sea el futuro es solamente de Dios pero anticipar esto no es algo difícil habrían varias otras cosas que quisiera comentar pero no quiero abusar tanto de su tiempo lo que mencionaba Fasquel nuevamente los estudios se tienen que hacer y tendrán algún valor tanto para el gobierno como para la sociedad hondureña en general dice Fasquel que en este fideicomiso dice Rodolfo Pastor Fasquel que en este fideicomiso en Banco Atlántida es el que decide o no construir los proyectos y la NE está obligada a comprarle al precio que resulte aunque sea incobrable dos o tres aspectos en relación a eso digamos que hagamos una una represa X y se estudia cuál va a ser el costo de desarrollo tras que se hayan completado los estudios alrededor de eso y se establece que puede generar tanta energía al año y se pone el precio incluso o sea al que debería de generarlo ese precio debería ser sumamente competitivo o incluso la licitación se podría dar diciendo nosotros contrataríamos a quien mejor precio podría ofrecer garantizando un mínimo de entrega de energía y cuando usted lo vea así Renato cuando lo vea así señores pues hombre es una propuesta verdaderamente ganadora para Honduras ¿por qué? porque los precios aquí si estamos hablando de una licitación internacional deberían de ser acorde con los criterios internacionales si nos quedamos licitando entre nosotros pues lamentablemente no habrá mucha esperanza de obtener un beneficio ¿verdad? en el costo de la energía muchos de estos proyectos lamentablemente serán para empresas que tienen verdadero músculo y que tienen verdadera experiencia construyendo proyectos de este tamaño pero el beneficio que se busca es precisamente para todos los que tenemos un negocio que operar para todos los que tenemos que pagar una cuenta de luz y al mismo tiempo pagar una planilla y pagar los insumos de producción que utilizan nuestras compañías sin lugar a dudas habrá que evaluarse pero no no es cuestión de que se forzará el precio de ninguna de estas de estas de estas de estas de la energía producida por ninguna de estas represas sobre la sociedad hondureña será una decisión que una vez más quedará para que nos juzgue la historia así como el caso de don Luis Cosenza ¿verdad? una vez más en aquel momento era más barato el petróleo el petróleo va a seguir a este precio toda la vida no sé a quién se le habría ocurrido o quién le habría aconsejado eso pero pero no era cierto y no es no es cierto que será sostenible esa situación en el mundo de hoy con la volatilidad que están exhibiendo los precios del combustible en cambio con estos proyectos podemos contar con un precio verdaderamente parejo de la energía sencillamente ¿por qué? porque el producto es gratuito la materia prima es agua y controlarla no solamente va a ayudar a bajar el precio de la energía el costo sino que también va a ayudar a que todas estas personas que ahorita ¿cuántas familias fue que salieron afectadas durante estos dos huracanes o durante el Mich y se nos olvida que en el Mich se perdieron 12 mil vidas hay que ponerle también un valor a eso y le agrego esta otra el empleo que la construcción de estos proyectos va a generar va a ser de gran beneficio no solamente para las constructoras de Honduras sino que para todas las compañías que les venden insumos a las constructoras entonces cuando nos sentamos a verlo como institución financiera este proyecto estos proyectos que no se van a ejecutar van a tener un impacto verdaderamente favorable para la economía no solamente en el corto plazo sino que también en el largo y esas son algunas de las cosas que creo que debemos de tener todos en consideración solamente para un comentario más en relación a lo que mencionaba Fasquel lo que el banco recibe en retribución por el manejo de estos proyectos está en las centésimas de punto ok en las centésimas del 1% y agregamos a eso de que el hecho de que nosotros ya hemos demostrado nuestra capacidad de levantar fondos internacionalmente nos ayuda a ser mucho más exigentes en las condiciones bajo las cuales se van a contratar en muchas de estas empresas porque podemos nosotros decir aparte en el tema financiero que nosotros si ese componente lo vemos que podemos apoyar mucho más a Honduras manejándolo nosotros directamente lo podremos hacer no en todos los casos pero ciertamente en los más importantes esos eran algunos de mis comentarios don Renato señores y he tomado nota de lo que han comentado en relación al tema de la CRE y del beneficio de los consumidores creo que es una posición increíblemente objetiva la que han abordado todos y por ello les extiendo mi agradecimiento don Guillermo Hueso el presidente financiero del grupo Atlántida esta mañana aquí en Frente a Frente las valoraciones comentarios y reflexiones adicionales sobre este tema inmediatamente después de la pausa comercial con Guillermo Peña Mario Zelaya y Fernando García PCM 138 2020 el tema de este día en Frente a Frente agradecemos sus participaciones y nos trasladamos a Facebook Fidel David Díaz evidente es que estos creadores de estos decretos dejan por fuera el desarrollo de nuestro país a ellos lo que le interesa es sacar provecho en todo momento no nos perdamos es la calidad de autoridades sin valores y principios requerimos afrontarnos por Honduras Alicia Cardona licenciado Renato soy empleada de muchos años de la NE esta empresa fue quebrada y destruida por todos los empresarios pudientes de este país y algunos políticos confabulados con los sindicalistas Jenny Morales otra mentira como la de los dichosos hospitales que hasta el momento no se ve respuesta y ahora que se van a construir 14 represas por favor en lo personal yo ya no creo en nada seré pesimista pero en este gobierno lo único que han hecho es mentir y mentir esto será otro negocio para sus bolsillos agradecemos todas sus participaciones en nuestras redes sociales el origen de la controversia para la construcción de 14 represas al amparo del PCM 138 2020 el tema de hoy en Frente a Frente Guillermo Guillermo porque está en línea también el coordinador de la ASJ Carlos Hernández Guillermo yo soy uno de los hondureños que se generó muchas expectativas con la ley general de la industria eléctrica y justamente por las explicaciones de Marlon Tábora que era un hombre optimista con esa ley mire me dice ahora que tengamos ese cerebrito ¿cuál cerebrito? le digo la CRE la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ya verá usted cómo va a funcionar esto y con el operador del sistema ya verá usted cómo va a funcionar esto lo que me estoy preguntando en este momento y el papel de ustedes y el protagonismo de ustedes en la toma de decisiones de lo que más nos conviene porque encuentro que no hay claridad un ministerio de energía que no aparece que nació muerto que no sé cuál es el protagonismo la actividad de ese ministerio entonces yo digo si ahí está el ODS si es el que elabora los planes está bien o está mal esto uno quisiera tener la certidumbre que lo que se crea funcione por eso que insisto yo con esta pregunta con Guillermo Peña sé que no es el todo el ODS sino que solo es una parte él es el representante de la Asociación de Consumidores Calificados en la Junta Directiva ¿qué piensa el ODS? para decirlo de otra manera ¿nos aventamos o hay que tener cuidado con este modelo amparado en SPSM? bueno Renato creo que primero que decir gracias a don Guillermo por haber entrado y haber aclarado un montón de las cosas como cuál es el rol del banco en el proceso que hay licitaciones que las plantas o las represas son del Estado y se van a hacer los análisis financieros adecuados para poder hacer que creo que también nos da una apertura interpretar que de acuerdo a como se está estructurando puede venir un mecanismo de bonos para salir al mercado a buscar el capital necesario que las represas para los que están en esa parte de la industria o de la economía saben que construir una represa es un alto alto consumo de capital al inicio y se recupera en el largo plazo después entonces por eso es posible veo una apertura de bonos y si es cierto que los bonos que se colocaron el año pasado fueron los bonos a la mejor tasa en la historia de Honduras Honduras debe pasar a ir colocando o consiguiendo deuda en formas más dinámicas más complejas como se ha venido ya haciendo con el tema de los bonos lamentablemente por las situaciones del ENE muchos de esos bonos han ido a pagar simplemente deuda de la empresa estatal pero no y no a construir que es donde estamos viendo un poco de diferencia ahora pero el tema parte de la claridad es que lo bueno de poder dar y contestar algunas de estas preguntas es que se aumenta o se ayuda a crear confianza que ha sido uno de los roles principales del ODS el ODS de que yo estoy involucrado por lo menos hemos estado siempre empujando por transmitir cada vez más información que antes era oculta dentro del ENEO que se manejaba por la forma de ser administrada la empresa y ahora todos los meses estamos sacando reportes nuevos cada vez mayor información y eso ha venido con el fin de crear más confianza con los generadores del mercado con los entes regionales también con los nuevos consumidores que están queriendo entrar a comprar directamente en contratos privados y con las otras partes que son importantísimas en este proceso que son la apertura a nuevas empresas de transmisión y a nuevas empresas de distribución acompañadas con las comercializadoras se necesitan estas plantas si se necesita energía pero el plan de generación de expansión de generación y de transmisión si se han venido trabajando y es donde choca un poco cambiar el esquema actual porque tampoco ni en el PCM ni en el proyecto que está en el Congreso Renato que es la segunda parte de esto en el Congreso hay un decreto en proceso de ser aprobado que habilita la posibilidad de que estos proyectos se hagan o no porque este fideicomiso no estaba abierto era para proyectos de energía directamente y aquí se está abriendo para controles de agua entonces tiene que ir al Congreso y esa es una de las discusiones que yo más bien le diría por el bien de hacer las cosas en tiempo y forma para el bien del país y aquí hablando yo como un sanpedrano residente del Valle de Sula que en mi cortísima vida he vivido eso dos veces destruida San Pedro Sula tanto por el Mich como por las tormentas del año pasado no solo la ciudad no solo a las personas no solo sus viviendas pero también a la industria ya es momento de que demos el paso adelante y terminemos este proceso de las represas porque el desarrollo viene con infraestructura pero porque la infraestructura es necesaria también hagámosla bien y ahí más bien pasa Renato a que debemos de asegurarnos que este fideicomiso en el caso de que sea la forma correcta para hacer este desarrollo también tenga en tiempo y forma los resultados necesarios porque no podemos pasar como han pasado con otros fideicomisos que quedan abiertos al proceso sin fecha y por el día de hoy no hemos visto la inversión todavía que ha entrado al sector de transmisión privada ni en la y en la parte de distribución ha sido limitada la parte en la mejora que simplemente tras cuatro o cinco años ya de del contrato actual con EAH no hemos visto las mejoras en las pérdidas que sigue causando problemas al ENE entonces si vamos a darle este fideicomiso vamos a caminar por este fideicomiso el congreso debe también de poner fechas duras para poder avanzar con estos proyectos y ver los resultados en un periodo cercano estamos claros que hay que hacer estudios habían estudios anteriores para que actualizar otro montón y esos estudios no van a salir en estos dos tres meses no deberían de estar saliendo ni siquiera antes de que este gobierno acabe o sea que aquí tenemos que conectar estos proyectos con los proyectos que siguen adelante con la siguiente administración y como dijo el licenciado Hueso probablemente no solo con la que sigue sino con la que sigue después de esa son proyectos de largo plazo las hidroeléctricas y son las represas son de largo plazo pero el desarrollo pasa por ahí ahora la emergencia es una cosa la necesidad de hacer las represas estamos muy claros creo que no hay nadie que está en desacuerdo con hacer ese control de inundación para el Valle de Sula y si pido agradezco que hay interesados en poder solventar el problema ahora hagámosla de la mejor manera posible y de manera en la que la población aquí si el Valle de Sula es el principal afectado que es que los recetas del Valle de Sula también podamos confiar si de alguna manera podemos participar en la veeduría del proceso o en el acompañamiento de alguna forma de que eso salga del menor costo porque si no se paga como negocio se va a pagar por impuestos por la recaudación de impuestos del Estado entonces somos los que vamos a pagar somos los beneficiados pero por lo mismo debemos de creer y tener confianza y para crear confianza debe haber apertura y claridad y ese es el mensaje que desde el OEDS yo de mi parte hemos querido venir transmitiendo eso es la confianza la confianza es clave para el avance de solventar los problemas de energía de Honduras si no sin la confianza nunca vamos a salir adelante dice la asociación para una sociedad más justa ya está activado el Apple TV para que aparezca en pantalla que las soluciones para el mejoramiento eléctrico empiezan por la aplicación de la ley general de industria eléctrica no obstante la aplicación discrecional del presente decreto del PCM del que les vengo hablando podría excluir las atribuciones de la comisión reguladora de energía eléctrica CREE y del operador del sistema ODS no podemos seguir adoptando soluciones apresuradas en procesos que ignoran las leyes y para hablar de esto está en la línea telefónica Carlos Hernández el coordinador de ASJ que se comunica con el programa Carlos adelante bienvenido buenos días buenos días un saludo y he escuchado atentamente las expresiones últimas que se han dado sobre este tema mire con nuestros asesores en este tema de energía que hemos venido los últimos meses trabajándole y gente que conoce el sistema desde adentro que ha hecho múltiples investigaciones al final decidimos sacar este comunicado justamente porque nosotros estamos de acuerdo obviamente con la inversión y con todo el trabajo que se está haciendo en el Valle del Sur específicamente con esto de la represa lo que sí nos preocupa enormemente y tal como lo decimos en este comunicado y eleva nuestras alarmas por un lado es el tema de la opacidad lamentablemente las decisiones que tienen sumida hoy a la empresa en la crisis más grande de la historia se tomaron coincidentemente o no pero se tomaron en periodos electorales y ese es un tema que no podemos desconocernos lamentablemente es lo que pasa en la historia de nuestro país obviamente hay situaciones muy particulares que se dieron este año con las tormentas pero no podemos desconocer que eso es lo que lo que ha pasado dos se tomaron decisiones como por ejemplo a través del cideicomiso que maneja o que involucró en el tema de EAC Honduras y ya de eso hemos hablado muchísimo en los últimos tiempos lamentablemente eso le está costando al país de eso EAC Honduras está reclamando más de mil millones de dólares en este momento y no han bajado las pérdidas y el problema persiste por lo tanto nosotros creemos que es importante uno la aplicación irrestricta de la ley general de la industria eléctrica como tal como lo dice ese punto uno que usted mencionaba como evitamos que este PCM se haga de manera discrecional porque al final como decían los expertos si se aplica de manera correcta puede tener resultados positivos pero si no también puede generarse y usarse para otro tipo de situaciones y obviamente por la historia de este país nosotros tenemos y tememos que este tipo de situación pueda pasar y por eso queremos que hay que respetar la institucionalidad hay que respetar la ley de la ley general de la industria la CRE la ODS y eso es importante y el otro tema que es importante mencionarlo es el compromiso con los fondos del estado mire Renato la deuda que Honduras está adquiriendo en los últimos años es una deuda millonaria y casi todo es para para la ENE y lo triste es que no se deducen responsabilidades se tomaron decisiones equivocadas de personas que dirigieron la estatal eléctrica y eso nos está pasando una factura enorme al pueblo hondureño está afectando la inversión está afectando la competitividad no hay responsables como suele suceder lamentablemente en nuestro país y la mayoría el pueblo al final muchas veces es indiferente o es ausente en este tipo de negociaciones por lo tanto nosotros queríamos advertir esto esperamos que haya transparencia desde los proyectos de gran inversión y hoy más que nunca donde el país lamentablemente ha sido objeto de fuertes cuestionamientos donde la corrupción este ha ido creciendo tenemos que buscar mecanismos que sean transparentes y en el tema de los fideicomisos todos sabemos se rigen por una cuestión mercantil y aun cuando son proyectos de inversión de inversión nacional de interés público el pueblo no tiene acceso a la información por lo tanto a nosotros nos preocupa la opacidad que se rige a través de este tema de los fideicomisos por eso es que creemos que debe de regularse ya sabemos lo que nos pasó por ejemplo con las alianzas público-privadas nosotros hemos investigado y lamentablemente ahí tenemos un costo de muchos millones de dólares que lamentablemente este se perdieron y los tendremos que pagar nosotros producto de esas decisiones que se tomaron y la opacidad que se dio alrededor de todo esto así es que ojalá se corrijan y ojalá se pueda dirigir una este una discusión amplia hostiva verás potenciando la transparencia bueno gracias carlos hernández dice la sj en su punto 2 rápidamente que decisiones similares en el pasado han representado un alto costo para la n y actualmente la tienen sumida en la más profunda crisis de la historia existe el riesgo que con la aplicación de este decreto se comprometan fondos del estado sin contar con un análisis de la unidad de contingencia fiscales situación que podría agudizar aún más la condición precaria de la empresa por ejemplo no se determinan límites de inversión al banco fiduciario para el proceso de licitación o concurso mientras que al estado se le compromete para que en 12 meses pague al fiduciario el total invertido hoy más que nunca Honduras demanda que todos los procesos de gran inversión sean transparentes para generar confianza y credibilidad del pueblo hondureño y la comunidad internacional sin embargo el decreto limita la transparencia puesto que es regulado por un fideicomiso privado que se rige bajo normativa de opacidad y discrecionalidad por esa razón es necesario retomar esfuerzos para reformar la normativa de alianzas públicos privadas y para reglamentar los fideicomisos públicos fomentando la transparencia debido proceso igualdad de participación y rendición de cuentas a Mario Zelaya valoraciones de de las participaciones de Guillermo Hueso y Carlos Hernández bueno temas importantes además de todo lo que se menciona en los chats quiero decir que hay planteamientos claros y evidentes de parte de de Banco Atlántida en este caso que como lo dije hace un momento si este proceso de fideicomiso que es ley del país por cierto se desarrolla de la mejor manera posible y está en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas podremos tener grandes resultados y de la participación de todos yo realmente Renato yo no considero en realidad esa situación relacionada con cómo funciona el ODS cómo la cree cómo la ascende por medio creo que no de hecho porque en el caso del ODS específicamente el ODS hace planes indicativos de generación es decir que dada una decisión de Estado de país de sociedad de que necesitamos proyectos de control de inundaciones específicamente Tablón y Anito Zijicatullo y aquí debo aclarar que el proyecto multipropósitos es Tablón de 19 megas y Anito Zijicatullo son de generación de energía eléctrica lo que pasa que al ser de regulación anual entonces evidentemente impactan en el tema de inundaciones tal como lo hace Cajón dada esa situación yo sí considero que para el caso después de los estudios que llevarán no menos de dos años y eso hay que tener claridad absoluta si los resultados demuestran que son económicamente eficientes financieramente eficientes socialmente eficientes y son de beneficio para el país deben de desarrollarse de esa manera y deberán de ser trasladados al plan de expansión y generación junto con el plan de transmisión se entra en contradicción bueno es posible pero yo creo que el fideicomiso plantea un punto importantísimo y es que los proyectos serán transferidos al estado de Honduras y el fortalecimiento del estado vía la transferencia de estos proyectos es verdaderamente importante que habrán por lo menos no menos de 800 millones de dólares así que el hecho de que esos activos después de un periodo de tiempo pasen a ser propiedad del estado es un adicional es un valor agregado importantísimo luego pues debería decir que la participación como menciona Carlos Hernández el tema de la transparencia de la opacidad son cosas que debemos evitar y que en la medida que distintos actores participemos en todo este proceso porque al final de cuentas es el estado de Honduras quien está tomando riesgo es obligatorio entonces que los actores relacionados con el sector que tengamos objetividad precisamente e intereses de la nación de nación de país de largo plazo podamos entonces ser permanentes especialistas o encargados del tema y de evaluar y estar pendientes de cómo se desarrolla porque al final de cuenta fuera de la inversión que hay de por medio de la inversión financiera es el tema de cómo impacta en el desarrollo del país y los hidroeléctricos son una herramienta extraordinaria precisamente para ese proceso es que yo diría que el tema del fideicomiso debe ser manejado con la transparencia y la rendición de cuentas necesarias y podemos tener grandes resultados no estás totalmente de acuerdo con el planteamiento de Cosenza no yo en realidad no con el planteamiento de don Luis Cosenza estoy en desacuerdo en algunas cosas como por ejemplo el costo de generación si bien es cierto durante los primeros años principalmente relacionado con el costo financiero que así sucede en todos los proyectos de generación de energía renovable el costo financiero durante los primeros 10 o 15 años es verdaderamente pesado pero cuando eso se quita entonces el costo de generación específicamente en un hidro cae casi a cero que es lo que tenemos precisamente hoy con cajón que añadirá el río lindo Nispero que son los proyectos que producen por el orden del 19% de la energía del país y que dan cierta estabilidad al costo promedio de generación no recuerdo si fue Guillermo o Fernando que lo mencionó entonces este planeamiento de largo plazo es obligatorio hacerlo y aquí de nuevo pasa pasa porque los estudios de factibilidad sean hechos de la mejor manera posible que sean presentados a la sociedad que los analicemos y que tomemos decisiones como sociedad porque repito es el estado de Honduras quien está tomando los riesgos de este tipo de proyectos vamos a la pausa comercial también está el sindicato del ANE en la línea telefónica a través de su presidente pero Fernando García tiene una valoración que la vamos a escuchar inmediatamente después de la pausa comercial la asociación hondureña de energía renovable dice en un comunicado que la ley general de la industria eléctrica ya establece los mecanismos para dar paso a nuevos proyectos de generación de energía por tanto todo fideicomiso vinculado al sector eléctrico debe ir inmarcado en la referida ley la mayoría de los proyectos enumerados en el PCM 138 2020 no cuentan con estudios de factibilidad ni cuentan con capacidad hídrica por tanto otorgar estatus de interés nacional a proyectos que carecen de viabilidad financiera representa un riesgo para las ya precarias finanzas de la empresa nacional de energía eléctrica el mercado eléctrico hondureño y el tesoro nacional para invertir la matriz energética de Honduras se requiere disminuir los procesos burocráticos para dar paso a nuevas inversiones de capitales nacionales e internacionales que además vengan a aportar en la conservación de las cuencas nacionales control de inundaciones aporte de sistemas de riego y generación de empleo bueno es el comunicado de de la asociación hondureña de energía renovable valoraciones últimas breves de el presidente de la asociación nacional de industriales andy fernando garcía bueno dos cosas puntuales renato la primera es los proyectos insisto no son únicamente de generación de energía sino que tienen un propósito y lo dice el decreto que es el control de las inundaciones el riego agua y saneamiento y algunos pueden tener marginalmente o potencialmente generación de energía entonces en los estudios se debe valorar cuál es el costo de esa control de inundaciones de esos sistemas de riego de esa agua y saneamiento que puedan generar y se debe pagar por esa inversión eso es así el tema es es la ENE o es alguien más que debe pagar por ese por ese beneficio que van a dar en esas otras áreas no vinculadas a la energía en el tema de la energía creo que ha quedado claro que se debe respetar la ley general de la industria eléctrica y los que tengan un componente de generación participar de la licitación o de la mercado de oportunidad pero si hay que definir cuánto cuesta el control de inundaciones y hay que pagar por eso y ahí la ENE no tendrá mucho que ver hay que ver cuánto cuesta el riego y se tendrá que pagar por eso y así respectivamente entonces ese control esa función social debe valorarse y pagarse y el segundo tema y con esto termino es que el sector privado ya ha propuesto también formalmente a la sociedad hondureña que para todo el tema de reconstrucción y de construcción de obras de interés nacional se pueda participar en un proceso de veeduría acompañado con el Banco Centroamericano y el Consejo Hondureño de la empresa privada el BESIE y el COEP han hecho ese planteamiento a la sociedad hondureña para poder participar como veedores en los diferentes proyectos de reconstrucción de construcción de infraestructura y de interés nacional como lo que estamos viendo acá para que tengamos todos tranquilidad y buena comunicación y la información oportuna y pertinente para que las decisiones que se toman que nos involucran a todos y que nos afectan o nos benefician a todos puedan tener ese acompañamiento de la sociedad me parece interesante el debate debe ser debe ser intenso yo sé que va a ser intenso pero pero propositivo porque muchos de estos proyectos lo necesitamos obligatoriamente pero si comenzamos a descalificarnos a matarnos a ensuciar todo nos vamos a quedar solo con el debate y nada de proyectos no podremos mitigar las inundaciones no tendremos infraestructura para almacenar agua y luego que ayude con sistemas de riego a generar productividad en esa zona del Valle de Sula lo bueno en esto es tener un debate intenso defendiendo los intereses del Estado de Honduras defendiendo la institucionalidad criada defendiendo la ley pero no 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 el debate a matarse donde no queda nada vivo y no quedan obras que eso lo improductivo histórico del país termino con un minuto con el presidente del STN Miguel Aguilar adelante Miguel gracias el licenciado Renato por el espacio un saludo al ingeniero Mario al ingeniero Peña al ingeniero García y un saludo para el pueblo hondureño el sindicato está consciente que es urgente realizar las inversiones en todos proyectos públicos que son del Estado y más orientados también a lo que catastróficamente pasó el 2020 en el marco de las inversiones futuras de generación en el país lo que si nosotros vemos con mucha atención es que de veras el Estado en este PCM está renunciando o se desprende de la oportunidad de buscar inversiones de Estado a Estado este PCM es contradictorio a lo que ya establece la ley general de la industria eléctrica y pone prácticamente partiendo de los antecedentes pone todo el esquema de inversión de estos proyectos en un solo grupo económico cuando el antecedente nos dice que el fideicomiso de transmisión que maneja este grupo económico no funcionó el fideicomiso de generación que igual lo maneja el mismo grupo tampoco funcionó y hoy entonces darle más atribuciones a un fideicomiso que no ha funcionado es muy riesgoso para el país y entonces consideramos que la vía debe ser buscar los mecanismos bajo lo que establece la ley general de la industria eléctrica bajo el plan de expansión de generación bajo lo que establece ya el decreto 404.013 que es la ley general de la industria eléctrica pero que el fondo del asunto sea abaratar la energía a favor del pueblo hondureño partiendo de que el canón que el agua que el sol que el viento son recursos propios del estado entonces si somos el segundo país como ha requerido eléctrica estamos claros que la matriz debe cambiar pero orientado a competir en igualdad de condiciones que el ENE participe en igualdad de condiciones que el ENE no quede estancado en un agujero como actualmente está porque el despacho se hace en primacía para los privados y por último al ENE y eso nos deja por ejemplo actualmente las centrales del Cajón Cañaveral Río Lindo abandonadas ni tan siquiera con recursos para hacer chapias o atención al talento humano que trabaja en esas centrales hidroeléctricas entonces el ENE no puede futuramente cargar con costos financieros como lo hace en este momento ya con el despacho que no es económico desde nuestro punto de vista respetando lo que la hace el ODS pero consideramos que si bien es cierto púrese buscar ese tipo de inversiones pero con mecanismos que salvaguarden el derecho de la población partiendo de donde esté también cada caudal público para respetar el derecho de los pueblos originarios donde está el potencial hidroeléctrico gracias Miguel ha dejado claro en una conferencia que el COVID si proviene de los murciélagos y otra de las hipótesis menos fuertes es que de una cadena de congelamiento de alimentos esto es lo que revela la última investigación de la OMS y descarta completamente que haya sido fabricado en un laboratorio y estos son algunos de los países si proviene de los animales que si proviene de los animales dice de los murciélagos bueno revisen ahí amplíen esa nota de tunota.com ¿verdad César? sin duda alguna y Canadá ofrece empleo a extranjeras el salario es de 1400 dólares aquí se puede enterar que requisitos debe cumplir estas y otras noticias amplíalas en tunota.com tu lugar en el mundo digital muchas gracias ingeniero Mario Zelaya ingeniero Guillermo Peña muchas gracias en Televisentro San Pedro Sula igual a Fernando García aquí en 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 la Andi o en su residencia Fernando estamos guardados en la residencia con teletrabajo distanciamiento social lavado de manos y uso de marcarilla muy bien gracias Fernando que esté bien igual a don Guillermo Peña en San Pedro Sula y aquí al ingeniero Zelaya y a todos ustedes en especial buenos días a la mañana del 5 a continuación